Queridos seguidores, para aquellos que siempre buscan cosas donde no las hay, os lo digo aquí El siguiente video ha sido inmensamente inspirado pero no patrocinado por Profoto Nadie me ha limitado en lo que puedo comentar y o mostrar, ni tampoco me han incentivado por lo que vas a ver Este video es la forma más cercana de la que he podido transmitirte la experiencia que hemos vivido en Estocolmo, Suecia Espero que lo disfrutes El viaje empezó de una forma un poco preparada pero no tanto Porque me dijeron que vamos a quedar en Estocolmo con más fotógrafos y un equipo de Profoto para enseñarnos algo sobre la fotografía con flashes Digamos, un taller o unos cuantos talleres Esto es lo que nos dijeron y es lo que pensábamos que íbamos a hacer Me pareció interesante así que cogí un avión, dos tal vez Y me fui a Suecia para ver qué es lo que tanto querían mostrarnos Había una gran sorpresa que nadie se esperaba Y tal vez esto era lo más importante de todo el viaje y todo el video Pero aún así he intentado capturar este viaje de una forma un poco más creativa Y mostrártelo en forma de vlog Nos acomodaron en un hotel bastante curioso Nos mostraron cómo es, dónde podemos ir, qué es lo que podemos hacer Nos enseñaron diferentes salas, extremadamente interactivas y modernas Este hotel realmente era como algo del futuro pero muy 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 social y cómodo Qué pasada de hotel Vamos a ver la habitación Es una pasada, estoy segurísimo Hola 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 ¿Cómo te veras? ¿Cómo te veras? algo cositas con mi nombre tenemos poco tiempo de dormir pero a la mañana me levanté con muchas ganas porque a la noche anterior nos dijeron que va a haber una sorpresa aunque no nos dijeron qué tipo de sorpresa así no hace tanto frío pero yo sí quisiera un poco tonto y no trae mi ropa un poquito más adecuada bajé a desayunar con los demás chicos que enseguida os voy a presentar algunos de ellos creo que les conoces a otros no pero es una buena oportunidad para conocerles y conocer más fotógrafos en general siendo el tonto toda la mañana y perdiendo el tiempo una mañana cualquiera en la que todos sabemos que iba a pasar algo curioso nos iban a mostrar algo que nadie había visto hasta este momento sin saber lo que era de verdad no sabíamos lo que era lo sabían sólo los organizadores y no nos decían absolutamente nada vamos a presentarnos todos en el modo blog nombre y qué es lo que haces hola soy carlos y represento aquí a profoto en españa me da tiempo de desayunar alba desayuna soy laura y hago fotografía de retrato soy mara me pillan desayunando estoy inspirada hago fotografía femenina hola soy marco salverka y hago fotografía de retrato y urbana nos preparamos y nos tenían que llevar a un sitio bueno al sitio donde nos iban a enseñar y mostrar las cositas pero el mismo viaje fue curioso también porque pudimos conocer un poquito de estocolmo y después fuimos en un barco mira el taxi que nos va a llevar la pura realidad es que no tenemos ni idea a dónde nos están llevando pudimos conocer más partes de estocolmo realmente es una ciudad muy 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 bonita y curiosa suscríbete estos dos que veis ahí uno es el cio de profoto y la mujer es la responsable de marketing a nivel global son gente muy muy cálida y este es el fundador de profoto que tuve la oportunidad de conocer sin luz no hay nada pero con luz hay belleza hay arte equilibrio y también hay elegancia y también hay elegancia donde llevamos la luz hay drama creatividad color y lo colorido la luz la luz trae perspectiva ilumina celebra cuenta mil historias la luz trae forma y estilo inocencia inocencia tentación realidad y fantasía la luz captura lo memorable y los recuerdos y esos momentos en el tiempo que serán perseverados que serán perseverados para siempre para los mejores creadores de imagen del mundo y esos que aspiran serlo estamos orgullosos de traer la luz y esta es realmente la presentación que hicieron del flash es el primer momento en el que lo vimos el profoto A1 el resto del tiempo lo pasamos en la compañía de tres fotógrafos famosos por todo el mundo sal sin cota el que estás viendo ahora mismo en el vídeo jared plat que verás un poquito más tarde probablemente y otro que era italiano y no me acuerdo de su nombre pero prácticamente nos dividimos en varios equipos y cada uno de ellos nos estaba enseñando algo diferente una situación diferente en la que se puede utilizar flash y de qué forma utilizarlo entonces nos daban consejos nos enseñaban algunos truquillos y también nos mostraban cosas un poco más artísticas de cómo crear diferentes tipos de luz cómo crear diferentes tipos de reflejo de iluminación de sombras de siluetas y todo esto entonces pasamos todo el día con diferentes modelos diferentes situaciones y cada uno hizo unas cuantas fotos yo personalmente hice muy pocas porque estaba demasiado ocupado haciendo este vídeo y haciendo algunas entrevistas que luego tal vez tal vez os mostraré aquí mismo pero bueno hice unas cuantas fotos quedaron curiosas diría yo bastante bien muy contento y yo creo que lo que falta es mostraros el flash en sí de cerca vamos a abrir la caja y ver lo que hay dentro lo primero que vemos es el estuche en el que está el flash en sí pero hay otro compartimiento en el que encontramos lo que es el cargador de batería lo tenéis aquí el cable para el cargador una correa para llevar la funda una bolsita en la que después veremos lo que hay y los manuales bueno es un manual muy finito que lo ponen porque están obligados a ponerlo pero en realidad prácticamente no hace falta manual para este flash es lo más simple que he visto y estas son pues garantías y un montón de cosas estas típicas que ponen las cajas bien vamos a quitar esto cuando abrimos la funda lo primero que vemos es el flash espera voy a quitar esto porque después lo vamos a montar encima lo primero que vemos es el flash está guapísimo y la batería está montada se quita así super fácil nada complejo la cabeza lógicamente se puede mover y esto es el flash se enciende desde el botón blanco que se enciende también se ilumina tenemos el zoom del flash manual o sea puede ser automático por supuesto pero manualmente podemos girar el anillo que hay en la cabeza del flash lo que cambia el ángulo del zoom esto es algo muy curioso también lo podemos dejar en automático para que vaya cogiendo los ajustes de la cámara tenemos la cámara tenemos una luz de modelado totalmente diferente de lo que existía hasta ahora a la que también le podemos controlar lo que es el ángulo o sea el mismo zoom que hay para el flash pues lo hay para la luz de modelado esto es algo muy 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 práctico especialmente cuando queremos usar esta luz para modelado aquí tenemos el botón para cambiar de manual a TTL según el caso según las necesidades de cada uno se monta super fácilmente es simplemente ponerlo y girar este anillo no es una rosca o sea no hay que darle varias vueltas sino que simplemente moverlo a un lado y al otro lado para desmontarlo es lo mismo para montarlo en la cámara luego os lo enseño y ahora vamos a ver otros accesorios que hay aquí arriba en la funda que no se suelen ver pero son dos tipos de difusores ahora os los enseño todo va por imán no es una rosca entonces lo acercas y queda fijo entonces este es un difusor tipo es como un difusor hace la luz mucho más amplia para montarlo es simplemente ponerlo hace clic y ya está y es muy bien está muy bien fijado o sea fíjate estoy sujetando todo el flash cogiéndolo solo del accesorio y no se cae este otro accesorio enteraremos también en otros detalles en otro vídeo que haré en el futuro es un difusor que se monta de la misma forma lo quitamos y también es importante destacar que se pueden acoplar o sea podemos montar varios accesorios uno encima de otro bien lo que había en la pulsita esta en realidad es un bounce card es una tarjeta que rebota la luz hacia adelante muchas veces hemos utilizado esto el plástico azul que ves encima es un plástico protector que no he quitado todavía no lo voy a quitar ahora tampoco pero se monta de la siguiente forma ups al revés lo empujas hace clic y está montado entonces este accesorio se monta de la misma forma como los demás va por imán lo acercas hace clic y lo puedes utilizar lo bueno de este accesorio por ejemplo es que ya que no va por rosca ni nada por el estilo puedes acoplar estos por encima también lo importante es poner en el difusor encima de este accesorio porque este accesorio por el viento pues puede caerse o lo que sea aunque no me ha pasado pero bueno por si acaso lo importante es que puedes girar lo que es la montura y de esta forma girar el ángulo del rebote esto es algo que no tenemos o por lo menos ya no he visto en otros flashes que funcionen de esta forma es otra cosa muy innovadora y aquí lo vamos a montar encima de la cámara es meterlo girar y está fijado ni más ni menos vamos a probar una ráfaga para que veas lo rápido que dispara y no se cansa se cansa antes la cámara o sea se le llena el buffer aunque estoy usando una tarjeta rápida no se me ha ocurrido pasarlo a JPG para que siga disparando está en RAW y por eso se llena el buffer pero el flash no pararía durante un buen tiempo ahora está a máxima potencia y también voy a disparar en ráfaga lo curioso es que a su máxima potencia dispara prácticamente cada vez si nos alejamos con el zoom para ver las imágenes como en mosaico verás que todas las imágenes están en blanco o sea que ha disparado prácticamente cada vez espero que os guste si tenéis alguna preguntita dejádmela en los comentarios yo encantado de responderos especialmente la primera semana después de cada vídeo nos vemos en el siguiente vídeo chicos y hasta la próxima chao